A Walter Jurado y a Valeria Piazza Iglesias para preguntarles cómo vivieron ellos también esta audiencia de apelación del fallo de primera instancia y qué posibilidades ven de que absuelvan al condenado. La sentencia de primera instancia fue una sentencia muy fundamentada que evaluó la cantidad de prueba, pero no solamente la cantidad sino la calidad de la prueba que llevó la fiscalía a los estrados. Y la verdad que el fallo tiene una fundamentación de 100 páginas y es un fallo que fue dictado en su oportunidad por los doctores Sosa, Álvarez y Coria. Y es un fallo difícil de destruir porque se basa en toda la prueba que rindió la fiscalía durante el desarrollo del juicio. Más allá de ello, la defensa plantea acá para pedir la absolución precisamente el hecho de que Mancini no mató o no impactó, mejor dicho. Entonces nosotros sostenemos que es coautor, que en la doctrina se llama coautor funcional, porque sin el aporte de Mancini, que fue un aporte fundamental, recuerden que Mancini inclusive iba más rápido que Schoesler. Mancini iba 10 kilómetros más rápido, no hubiera ocasionado el hecho final, porque convengamos que si uno no corre, el otro no va a acelerar solo, eso es una cuestión de lógica pura. Más allá de eso, lo que planteó la defensa es que Mancini intentó evitar el siniestro acelerando. La verdad que, bueno, es ilógico porque inclusive el perito en el desarrollo del juicio dijo que insumía más tiempo acelerar que frenar. O sea, Mancini en la intersección no frenó y no esquivó. Y por eso ahora la defensa intenta decir que trató que para evitar precisamente impactar a la familia Pizor no aceleró. Bueno, obviamente nosotros contestamos los agravios en base a toda la prueba que se rindió en el juicio oral y público. ¿En 10 días hábiles se conoce la resolución? Sí, en 10 días hábiles. No sé si los jueces se tomarán más tiempo atento a la complejidad de la causa. Y un dato no menor que lo quiero reiterar es que el otro condenado no apeló la sentencia. La sentencia en relación a Schoessler está firme. Consecuentemente acepta un montón de cosas, o sea, acepta el fallo íntegro a no apelar la sentencia. Acepta que estaban corriendo una picada. Exactamente. Acepta la teoría del dolor eventual, acepta la coautoría funcional. Si no hubiéramos tenido también a Schoessler sentado aquí en estos estrados. Ustedes habían pedido 18 años para Mancini. Habíamos pedido 18 años, pero no obstante no apelamos la condena porque consideramos, de acuerdo a los fundamentos que virtió el fallo al momento de mensurar la pena, que estaban acordes a derecho, sin perjuicio de que en la provincia de Santa Fe esta pena es la más alta obtenida en siniestros viales. ¿Y a nivel país solo hay una superior? A nivel país hay una superior de 20 años, pero fue un caso de Mendoza, en donde fallecieron 18 personas consecuencia del mal obrar del conductor de un micro. ¿Por eso ustedes no decidieron apelar? Porque de alguna manera estuvieron conformes con la sentencia en primera instancia. Claro, sí, o sea, no apelamos porque en su totalidad. Nosotros consideramos que el fallo es muy razonable, no solamente en los aspectos factivos, es decir, en la valoración de las pruebas, sino también en lo que es en el monto de la pena. Nosotros habíamos pedido 18 años, pero cuando vimos los fundamentos de por qué lo condenaron a 12 años, consideramos que era, obviamente como un criterio objetivo, muy razonable. Igualmente nosotros defendimos ese quantum de 12 años en esta audiencia. Y después, bueno, con relación a lo que es coautoría en la provincia de Único y en la nivel nación, creo que en San Luis, en el Tribunal Superior de San Luis hay un fallo similar, o un hecho similar a este, también donde se los condenó a dos hermanos como coautores. La sentencia en primera instancia, entonces, sentó un precedente, fue histórico para la provincia de Santa Fe, movilizó a muchísima gente este hecho ocurrido en 2021, muchas marchas para pedir justicia, fue muy sensible para la ciudad de Rosario. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que decidan absolver a Pablo Mancini? A ver, nosotros no estamos en la cabeza ni del doctor Chaudet, ni del doctor Curic, ni del doctor Orso. Nosotros podemos hablar desde el punto de vista de la Fiscalía y del fallo de primera instancia, que obviamente es consecuencia, el fallo de primera instancia, de toda la prueba que trajo la Fiscalía. Decirte si van a revocar o van a confirmar, ya no está en cabeza nuestra, sino del tribunal. Muchísimas gracias. La palabra de los fiscales. En diez días hábiles dijeron que se iba a conocer la resolución, puede ser un poco más porque lo señalaban también los propios fiscales, es una causa muy compleja, pero reiteramos. La defensa de Mancini lo que pide es la absolución del condenado a 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para manejar un vehículo. Gracias.